Hace calor, enredado en cuerpos bellos, pero sin amor Y ahora que al fin que está, en el alma de tu ser Se trata de evaporar, lo tengo que retener Estoy pegado, asustado, buscando siempre un amor desesperado Se ha escapado otra vez Arriba Lluvias cuando luces a ojos, en vez de cartón Todo el mundo busca y pocos, vayan el amor Y ahora que al fin que está, estacionado aquí en tu ser Soy presa de mi temor, no quiero volverte a ver Desesperado, asustado, buscando siempre un amor desesperado Se ha escapado otra vez Desesperado, asustado, buscando siempre un amor desesperado Se ha escapado otra vez Quiero tomar el rumbo equivocado Porque ya lo hacemos seguir Desesperado, asustado, por ese cariño que de tuyo me había dado Desesperado, asustado, sorpresa de mi temor, de mis fracasos de mi pasado Desesperado, asustado, cada vez que te siento mía me siento realizado Desesperado, asustado, después de tanto tiempo de haberte buscado Desesperado, asustado, solamente una vez Como dicen, se ama en la vida Desesperado, asustado, y hoy se me escapa de mis barrochas y vaporiza Desesperado, asustado, cada vez que en cuerpos de los amores se me deslizan Desesperado, asustado, por ese dilema de mi vida Desesperado, asustado, desesperado, asustado, desesperado, asustado, quiero quedarte de una vez Desesperado, asustado, desesperado, asustado, yo sigo caminando Siempre voy pensando que estoy desesperado, asustado, longo por tu amor Una, dos, tres, cuatro, tres Buenas noches Ensenada, como lo están pasando Quédate Aquí esta noche Será la última vez Que te lo impone Quédate ¿Qué más podría pasar? Si él se llegara a enterar No va a tener que aceptar Quédate Te necesito Porque pagar nosotros Da alto sacrificio ¿No entiendes? ¿Cómo dice gente? No entiendes Que nada te impide dejarlo Te hizo la vida a pedazos Y puedes de hacerla a mi lado Decídete esta vez Y quédate 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 Aquí conmigo Será una noche de amor Y de delicios Quédate 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 Amor te espera Quédate conmigo Y no tengas miedo Si aprovechan es tu cariño y tu bondad Y nunca te ha dado tu lugar Quédate conmigo No tengas miedo Óyeme, si tú te quieras A mí conmigo Ya no tengas miedo, te lo pido Quédate conmigo Y no tengas miedo Deja que el calor de nuestros cuerpos Te quiten este frío Quédate conmigo Y no tengas miedo Óyeme, si cada vez que te da cariño Yo se lo cuento a tu achiro Quédate conmigo Y no tengas miedo Y no es porque yo quiera acusarte de nada Es que te hace tanto frío Quédate conmigo Y no tengas miedo Feliz de esta noche de haber llegado a cenar Oye, te lo repito Oye, te lo repito Quédate conmigo Corre, primera vez Y no tengas miedo Y que siga repitiéndose Y que siga repitiéndose Una y otra vez Quédate conmigo Y no tengas miedo Ya no tengas miedo Por favor, te lo pido Música 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 Quédate conmigo Y no tengas miedo Y no tengas miedo No llores de amor Será la última vez Que te lo implore Quédate conmigo Y no tengas miedo Quédate conmigo Es que te hace tanto frío Y no tengas miedo Quédate conmigo Quédate a mi lado Siempre a mí conmigo Mamacita no te vayas otra vez Y quédate a mi lado Quédate, viene Tu sala es lo que te digo Quédate 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 Te lo repito Quédate Yo te lo pido Quédate Oye mi cariño Quédate Quédate Yo si te voy a querer Te te he entendido Quédate 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 Una vez Quédate 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 Quédate